Por aquí vamos a sortar al recorrido en el que nos encontramos hace un mes por ahí que estaba herido. Lleva ya un mes con la voladera y tiene fuerza y vamos a sortarlo por aquí. Este paraje natura que tenemos aquí cerca de... Aquí crío un montón de hilo, verdejo, verdejo, un montón de agua. Vamos a grabar el vídeo cuando lo sortemos. Este es el barrio que nos encontramos. Se veis muy puido alterado desde el coche. Ahora vamos a sortarlo por aquí. Ya que está recuperado 100%. Me ha llegado a recordar que no me he encontrado ya. Vamos a sortarlo ya de libertad. Como vuela. Ya. Ya. Ya.